hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom hoy os traemos valjein un juego que acaba de salir en early access y que extraemos en exclusiva gracias a la colaboración de iron gate studios y jesus fabre que nos han facilitado la clave para realizar este vídeo también bueno pues nos gustaría agradecerles que nos hayan cedido otra más que a lo largo de este vídeo pues os seguiremos desvelando vale o sea que ya sabéis si os gusta está os atentos porque tenéis la posibilidad de conseguir este juego completamente gratis simplemente tenéis que ver el vídeo que os vamos a presentar a continuación vale bueno para quien no lo sepa valjein es un videojuego de supervivencia y aventura muy al estilo de juegos como por ejemplo minecraft en el que tendremos que ir recolectando construyendo creando armas pues yo que sé casas ropa todo tipo de elementos y recolectando bueno pues recursos del mapa y en el que nos enfrentaremos también bueno pues a monstruos animales podremos ir de caza también y por supuesto bueno pues los jefes que bueno pues veremos en este juego vale para ello bueno pues vamos a empezar la partida le damos aquí y aquí bueno pues tenéis delante de vosotros al personaje con el que he estado jugando antes de empezar esta partida en esta ocasión pues en esta ocasión si he jugado antes de grabar el vídeo y he de deciros que el juego la verdad es que está muy muy chulo vale mucho la pena y bueno como podéis observar tiene un aspecto en plan low poly con no tiene unos grandes gráficos pero bueno es una licencia artística que supongo que se habrá tomado el estudio que ha creado el juego iron gate estudios y bueno más adelante ya veréis que queda exactamente igual que el tema de los gráficos no es lo mejor de este juego bueno no es lo mejor no es lo que importa realmente en este juego y nada nos dejamos de echarla y vamos a crear nuestro personaje aquí tenemos bueno pues la interfaz para crear el personaje donde podemos escoger tanto hombre como mujer el tono de piel de nuestro personaje en este caso bueno pues es un vikingo lo vamos a poner con tono de piel claro el tipo de pelo tenemos montones de tipos de pelo buenos montones no tenemos bastantes nosotros bueno pues por ejemplo vamos a poner yo que sé pues uno como este por ejemplo venga ya también podemos ponernos barba tenemos diferentes tipos de barba vamos a dejar esta por ejemplo y luego pues aquí tenemos los diferentes colores de pelo podemos ponernos pelirrojos claro si queremos claros oscuros más o menos brillantes o ponernos rubios castaños como nos dé la gana y por supuesto bueno pues podremos darle nombre a nuestro euro en mi caso bueno pues vamos a poner yo que soy yo leí yo pues leí y lo que se leí esto de no pensar el nombre antes de de empezar le dije leignar a la ya está que os parece leignar o leinar nh así a la leinar bueno pues nada leinar aquí tenemos a nuestro personaje recién creado y nada empezaremos bueno tenemos que crear ahora un mundo este era el mundo donde yo estaba jugando en linux guard vale nosotros vamos a crear también un nuevo mundo para no machacar al que ya tengo y el que ya he estado haciendo cosas y le vamos a poner pues yo que sé ya que pusimos antes linux guard pues ahora podemos poner un nuevo lugar que os parece con una h en el medio también así suena más vikingo con la h en el medio bueno pues le damos a listo ya tenemos el nombre escogido y podremos si queremos abrir el servidor hacerlo comunitario y ponerle una contraseña y es que este juego se puede jugar cooperativamente con otras personas si queremos si queréis podemos jugar con más personas y que nos ayudarán en la aventura y colaborarán con nosotros vale tenemos aquí por ejemplo por supuesto el tema de elegir el servidor en este momento bueno pues el momento de la grabación del vídeo sólo hay dos sólo hay dos servidores y bueno pues nada vamos a empezar a llamamos bueno aquí tenemos la típica introducción en la que bueno pues en un texto en inglés nos dice bueno pues que hacemos en este mundo al que donde vamos a comenzar nuestra aventura no lo voy a traducir porque bueno tampoco lo he leído pero básicamente lo que dice es que te dejan en una especie de de páramo antes de poder ir al valhalla y bueno pues allí tienes que defenderte de los enemigos de odin o algo así vale bueno pues allá vamos a valheim y aquí comenzamos este pajarraco enorme nos va a llegar volando al mapa donde donde vamos a tener que desarrollar nuestra aventura y bueno os comento algunas cosillas el juego está desarrollado usando unity es por supuesto completamente nativo y bueno pues funciona bastante bien tiene algunos pequeños paroncillos de vez en cuando pero bueno pero bueno supongo que son paroncillos que tiene cuando necesita cargar pues zonas de mapa o está haciendo algún algún guardado o alguna cosa por el estilo vale bueno ya nos estamos acercando y aquí nos dejan en valje bueno hemos llegado y estamos aquí en una especie de de lugar de oración o algo así y aquí tenemos bueno pues un juguín que seguramente vosotros conozcáis el nombre de juguín por un conocido programa de crear fotos panorámicas pero bueno básicamente los juguín eran los cuervos de odin le damos a e y nada te comento aquí un poco que él es juguín y y le han enviado para para ser pues tu guía en sus viajes los megalitos que que te están rodeando bueno pues son piedras de de sacrificio y ellos representan a los forsaken que ahora mismo sinceramente pues no tengo ni idea de que son forsaken no me acuerdo ahora de la traducción que tú debes bueno pues matar asesinar en orden de ascender al valhalla vale bueno pues básicamente lo que tenemos que hacer es ir matando a los jefes y cuando los tengamos todos pues acabaremos el juego vale y nada aquí está la piedra del mapa donde nos nos dan la ubicación de donde estaría el primer jefe en este caso e ictir vale que ya os adelanto que bueno pues se trata de un ciervo enorme bueno pues nada ahora tenemos que empezar a recolectar cosillas por ahí coger piedras palos para empezar y nada aquí nos dice que estas mágicas piedras fueron bueno scatterer ahora no sé ni lo que significa el de la que nos ataca la madre que te hay lárgate anda que duro el tío no se muere bueno ahora sí vale como veis nos van apareciendo hints diciéndonos bueno pues que qué tipo de cosas podemos ir comenzando a construir vale bueno pues nada continuamos con la recolección y nos damos una vuelta y ya que estamos aquí pues vamos a vamos a empezar con vamos a empezar con la primera parte de la clave que vamos a sortear vale la primera parte de la clave sería e z z z m n repito e z z z m n esa sería la primera parte de la clave que bueno a la que le tendréis que añadir el resto que iremos desgranando a lo largo de este año Bueno, aquí tenemos un jabalí. La piel de jabalí es súper importante en este juego, ya lo veréis. Y nada, pues vamos a buscar un sitio donde podamos pasar la noche. Para ello vamos a andar un poquito por aquí, por cerca de la orilla. A ver si encontramos algún lugar que nos permita pasar la noche lo más decentemente posible. Y nada, como veis, pues aquí tenemos nuestro inventario, que por ahora solo nos permite crear una antorcha. Vamos a ver, necesitaríamos seis cachos de madera para hacer un garrote, que va a ser lo primerito que hagamos. Y aquí tenemos unos bichejos, que son como una especie de lagartitos, que nos están atacando. A ver qué nos quiere el Hugging. Bueno, nos dice básicamente que podemos crear con piedras y con madera diversos objetos. Los primeros objetos del juego los podemos crear de esa manera. Otra vez el Hugging, que nos dice que hemos encontrado algo de comer y que al comer podremos recuperar fuerza y vida. Y como podéis ver, a lo largo del juego nos estamos cruzando constantemente con ciervos. Por ahora no les estoy prestando atención porque es que es casi imposible conseguir matar un ciervo sin tener un arco o una lanza. Pero son muy muy importantes y sobre todo para derrotar a nuestro primer jefe. Seguimos andando por este mundo. A ver si somos capaces de encontrar un lugar donde pasar la noche. Ahí tenemos otro ciervo. El juego tiene sus pequeños paroncillos, pero... Ahí tenemos una casa. Vamos a investigar un poquito. También tenemos un bichejo de estos que le vamos a asestar un golpe aquí con la antorcha. Por cierto, este tipo de enanos le tienen bastante miedo al fuego. Entonces cuando aparecen lo más adecuado es utilizar la antorcha. Porque van a dejar de atacarnos y solo van a pensar en escapar. Bueno, pues encontramos también unas setas. Aquí al principio hay que recolectar mucho, como podéis observar. Y nada, encontramos una casa bastante roñosa. No me convence mucho, así para empezar, pero bueno, por si acaso vamos a marcarla aquí. Vale, vamos a marcar aquí una casa. Y le ponemos casa roñosa. Por si acaso. No vaya a ser que luego no encontremos otra mejor que esta. Vamos a seguir investigando un poquito por aquí, por el bosque. A ver si encontramos algún otro lugar un poquito más interesante. Y bueno, ya tenemos bastante madera, por lo que vamos a elaborar un garrote. Que nos va a venir muy bien para atacar a los posibles animales y enemigos que encontremos por el camino. Fijaos que es casi imposible pillar a esos ciervos. Ahí también flores. Las flores aún no he conseguido encontrar para que sirven, pero supongo que tendrán algún tipo de utilidad. Supongo que valdrán para hacer algún tipo de receta o alguna cosa así. Y bueno, estamos otra vez... Cerquita del lugar donde empezamos. Vamos a andar un poquito alrededor a ver si encontramos alguna otra casa un poquito mejor que la que hemos visto hace un momento. Si no, bueno, pues no tendremos más remedio que volver a ella. Y bueno, por el camino iremos encontrando también este tipo de piedras que nos dejan mensajes. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos alguna casa por aquí cerca. Tenemos aquí un bonito jabalí que nos va a dar una piel y una carne que nos va a sentar genial cuando la cocinemos. A ver si encontramos pronto una casa antes de que se empiece a hacer de noche. Bueno, pues parece que no, que no le da la gana de aparecer. Normalmente cerca de donde aparecemos siempre suele haber alguna casa. Pero en esta ocasión, pues... Pues parece que no. Parece que vamos a tener que volver a la casa que os hablé un principio, la que encontramos hace un rato. Seguimos recolectando. Y vamos a comernos... Bueno, me parece que lo más inteligente por ahora es ir a la primera casa que encontramos, aunque no sea la mejor del mundo. Porque se nos va a hacer de noche y luego es un problema. Ahí tenemos otro jabalí. Estamos otra vez al lado de la misma piedra de hace un momento. Bueno, como veis podemos correr, podemos saltar. Lo que pasa es que eso también nos consume la barra de energía que tenemos que ir vigilando constantemente si no queremos quedarnos, por ejemplo, en una pelea sin energía para utilizar contra nuestros enemigos. Bueno, estamos cerca de la casa. Estoy dando una vuelta alrededor a ver si encontramos otra, pero por lo que estoy viendo pues no tenemos suerte. Bueno, pues nada, nos vamos a ir a esa choza, que más que una casa es una choza. Si os fijáis, cada cierto tiempo nos indica que hemos mejorado nuestras estadísticas. Y poco a poco, bueno, pues nuestro personaje va cada vez siendo más completo, por decirlo de alguna manera. Va creciendo. Bueno, tenemos aquí una buena esplanada. Estoy echando un ojo a ver si encuentro alguna casa allí. A lo lejos se ve algo, pero no es una casa. Es como una especie de torre de vigilancia. Entonces. Vamos a volver, entonces, hacia donde deberíamos habernos quedado. Listo lo visto. Aquí tenemos Ilex. Ilex es muy importante. Cada vez que necesitamos Ilex tenemos que andar por cerca del agua, que es donde más probabilidades tenemos de encontrarlo. Más Ilex. 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 Ahí está. Madera. Madera. Y nos vamos a la choza. Ya de una vez. Bueno, pues vamos a empezar poco a poco a preparar lo que va a ser nuestra primera casa, ¿vale? Bueno, pues lo más importante una vez que llegamos a una casa es tener un martillo, porque sin martillo no podremos elaborar ninguna cosa. Tenemos ya un martillo y como veis ya empiezan a aparecernos aquí los diferentes avisos de que podemos hacer muchos tipos de elementos para que nos van a ser útiles en nuestra aventura, ¿vale? Bueno, pues nada, lo primerito de todo, lo que más falta nos hace es tener un banco de trabajo que lo vamos a poner en primer lugar aquí fuera porque dentro no tenemos mucho espacio que digamos. Entonces lo vamos a dejar aquí y gracias a este banco, bueno, pues vamos a poder hacer un montón de elementos que nos van a ser muy útiles, ¿vale? El juguín, bueno, básicamente lo que nos está diciendo ahora, lo que quiere es decirnos que el banco, pues que usemos el banco. Vamos a romper aquí esta cama vieja que lo único que hace es estorbar y ahora entonces, bueno, pues ya iremos reparando simplemente con el martillo, lo seleccionamos aquí y ya podemos reparar la casa. Vamos reparándola poco a poco, esta no es muy grande, por lo tanto acabaremos bastante rápido. Ahí está, muy bien, muy bien. Y ahora aquí, aquí, esto ya está. Por aquí abajo también. Y creo que ya no nos queda nada. Bueno, los marcos de las puertas. Ya estaría. Bueno, pues nada, ya tenemos la casa medianamente arreglada. El juguín aquí nos quiere comentar. Lo que os decía, que podemos, gracias a eso, hacer ítems complejos. Y vamos a ver si hacemos... La estación de trabajo necesita un techo, no me fastidies, por Dios. Bueno, pues nada, nos la tendremos que cargar y crear dentro. El problema es que dentro no hay mucho espacio. Vamos a ver si la podemos poner aquí, por ejemplo, al fondo. Aquí está. Bueno, tenemos la posibilidad de reparar nuestros objetos. Simplemente le damos aquí varias veces y ya nos va reparando poquito a poquito. Y aquí tenemos las diferentes cosas que podemos crear, ¿vale? Vamos a crear una azada, que ahora mismo nos va a ser bastante útil. Y con esa azada, pues podemos elevar o bajar el terreno. También podemos cortar la hierba. Vamos aquí al botón número 4. Y vamos poco a poco cortando la hierba alrededor de nuestra casa. Así no tenemos hierba también dentro de nuestro hogar, dulce hogar. Y bueno, pues nada, ya tenemos la hierba segada. Volvemos a coger el martillo y ahora vamos a hacer algo también importante. Y es hacer, bueno, pues tendríamos que hacer una hoguera para poder descansar. Para eso necesitamos piedra. No sé cuánta piedra tenemos, pero no tenemos mucha. Tenemos una, una piedra solo. Nos harían falta cinco piedras. Vamos a darnos una vuelta por aquí. A ver si encontramos más piedras. Aquí hay piedras. Tenemos que coger... Bueno, no sé qué es lo que quiere. Nos sigue diciendo el tema de... De la mesa de trabajo. Como veis, los textos no están completamente traducidos. A ver. Bueno, nos está diciendo que hace frío. Y cuando hace frío... La resistencia nos baja. Como es lógico. Necesitamos unas piedras urgentemente, pero tenemos un problema que no se ve nada. Y con la hierba, aún mucho menos. Estos le tienen miedo al fuego. Por eso cuando nos ven con una antorcha se van. En este caso, es poco potente el tío, pero cuando se trata de un jefe de estos enanos, pues es bastante más útil de lo que parece el tema de la antorcha. Bueno, ahora que necesito piedras, no aparecen las piedras por ningún lado. A ver. Encimas de noche no se ve nada. Madera, la que quieras, pero piedras... Piedras grandes hay. Pequeñas no. Aquí tenemos otra piedra. Menos mal. ¿Cuántas piedras tenemos? Tenemos ocho. Bueno, ya... Con esto ya deberíamos poder hacer una hoguera. Apagamos la antorcha. La hoguera la vamos a poner... Pues... Como esto no es muy grande, la vamos a poner fuera casi, mejor. Aquí. Estaría bien. Vamos a ver. Cogemos el martillo. Y la plantamos aquí. Lo que pasa es que aquí, cuando llueve, es mal lugar. Vamos a ver. Si la ponemos aquí... Mejor. Tenemos que romper primero el suelo porque si no, no nos lo deja poner. Vale. Lo que pasa es que, bueno, ahí se nos va a quemar la casa. Y luego, bueno, pues... Tenemos también problema de humos. El problema de los humos... Es que... Si no le dejamos salida, se apaga. Como podéis ver. Vale. Metemos madera. Y estoy viendo que se apaga. Debe ser por el tema. A ver, así. Ahí está. Bueno, pues nada. Tenemos que tenerla abierta. Bueno, pues estas son pequeñas cosas que supongo que con el tiempo irán corrigiendo. Y nada. Ahora aquí ya podemos descansar. Vamos a cerrar incluso la puerta. Aunque tenemos esto aquí abierto. Y podemos intentar hacer el siguiente paso. Que es, pues, hacer una cama. Una cama para poder descansar. Ahí estaría nuestra cama. La plantamos aquí delante. Y ahora, bueno, ya tenemos otra vez el pajarraco diciéndonos el tema de que sí, que la cama es un sitio muy bueno. Porque aparte de permitirnos descansar, pues, sería el punto de aparición donde apareceríamos cuando nos muriésemos. Y nada. Vamos a descansar hasta el día siguiente al lado de nuestra hoguerita. Con tapaditos. Con techo. Y ya nos despertamos en un nuevo día. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a construir, por ejemplo, pues, yo que sé, esto que nos va a permitir cocinar. Lo podemos poner así, un par de ellos. Bueno, solo uno porque no tenemos los suficientes recursos. Los tendremos. Y eso nos permite poner la carne que vayamos cogiendo y cocinarla. Lo cual, bueno, pues, va a sernos muy útil para recuperar fuerzas. Vamos a aprovechar ya, de paso que ya que estamos. Vamos a comer unas frutitas y unas setitas. Ahí tenemos. Ponemos más. Y como veis, pues, cada vez que vamos comiendo algo, se nos va rellenando la barra y cada vez tenemos más resistencia. Bueno, pues nada. Vamos a darnos una vuelta. Y vamos a intentar cazar, pues, a alguna, algún ciervo. Para ello necesitamos tener una lanza de Silex. Que como veis, pues, necesitamos tener madera y Silex para poder construirla. Tenemos cuatro de Silex y madera, pues, por lo que veo, no mucha. Tenemos que empezar a reconectar madera, entonces. Para ello nos vendría muy bien tener un hacha. O sea que vamos a intentar construir un hacha. Lo antes posible. Para no tener que depender simplemente de encontrar ramas tiradas por el camino. Aquí tenemos una rama. Así no nos pasa como antes con las piedras. Basta que te hagan falta para no encontrarlas. Aquí es muy bueno recoger todo lo que encuentras. No te puedes poner a ser muy exquisito, vamos. Si encuentras una piedra, lo mejor es que la cojas. Porque no sabes cuándo te va a venir bien. Sobre todo ahora, al principio de la aventura. Otra madera más. ¿Cuánta madera tenemos? Cinco. Y otra. Y una piedra. Otra madera. Un jabalí. Nos da una carne exquisita. Y lo mejor de todo. Un cuero que nos va a permitir hacer un montón de cosas. Mientras no podamos cazar ciervos, claro. Otra vez un pesado de estos. Que no, hombre. Que no seas pesado. Ahora te escapas, ¿no? Me voy a quitar esto para que no te escape, si no. A por mí. Bueno, pues nos vamos. A nuestra casa. ¿Dónde estaba? Aquí. Y vamos a construir. Pues lo que os decía hace un momento. Ya tenemos la azada, el martillo. Y nos queda... ¿Eh? Un hacha. Ah, el hacha de piedra. Vale. Y un hacha de piedra. Ahí está. Así no tenemos que depender. Aprovechamos. Cada vez que vamos a nuestra casa, le damos a reparar. ¿Vale? Es importante. Y... Vamos a ver. Necesitamos la lanza de siles. Madera y silex. O si no, un arco tosco. Madera. O trozos de cuero. Muy bien. Bueno, pues nos vamos de caza. ¡Hala! Y nos vamos a ir por la orilla para ver si encontramos más silex. Aquí tenemos un silex. Como veis, podemos ir por el agua. También podemos nadar. El tema de nadar no es algo que me haga especial ilusión porque tiene un problema y es que te mojas y cuando te mojas, luego... Pues... pierdes resistencia. Lo cual no mola. Pero, para encontrar silex, pues... tenemos que... que buscarlo en el agua. Estoy deseando cazar a esos... ciervos, la verdad. Bueno, estos son fáciles. Estos primeros bichos que encontramos al principio están tirados, pero luego... Bueno, pues a lo largo que vayamos jugando, como es lógico, pues serán cada vez más complicados. Y... Y en muchos casos nos pondrán en más de un apuro. A ver cuántos siles tenemos. Tenemos seis. Seis de silex. Aquí tenemos otro. Y otro. Siete, ocho. Un parón. Nueve. Una piedra normal. Y diez. Ya tenemos los diez desiles que necesitamos para hacer nuestra lanza. Y ahora ya podemos volver de nuevo a nuestra... a nuestra casa. o más bien nuestra... nuestra cabaña. De inicio de partida aquí un montón de... nos ha dado... nos ha dado... nos ha dado un pequeño toque. Bueno, ahora que tenemos el hacha es mucho más fácil conseguir madera. Simplemente tenemos que utilizarla contra troncos que encontremos, contra árboles. Hay árboles que son demasiado duros y que no nos va a permitir talar con este hacha tan rudimentaria. Pero bueno, la mayor parte de las ramas que encontremos por el camino y árboles pequeños no vamos a tener ningún problema. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estos tocones que encontramos por el camino también podemos... también podemos talarlos. Nos dan bastante madera, como podéis ver. Aquí tenemos otro tronco. y bueno, si no nos queremos matar mucho, pues también podemos romper estos árboles pequeñitos. Pues es que obviamente, pues también nos dan menos... menos madera. Aunque son bastante más fáciles de talar. Ya tenemos bastante madera. Y nos vamos de nuevo a nuestra... a nuestra querida casa. Si la encontramos. Con esta niebla que tenemos. ¡Ey! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena de no tener un arma adecuada, verdad! Bueno. Pues nada. Nos vamos aquí. Y vamos a crear... ¡Anda! Podemos crear un arco. ¡Mira tú qué cosas! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos a crear el arco. Lo elaboramos. Y vamos también a crear, por supuesto, pues unas... unas flechas. Porque si no, no hacemos nada. Bueno, pues ya tenemos un arco. Lo cual nos va a permitir irnos de caza en condiciones. Y cazar ciervos. Que es lo que... A lo que hemos venido. Vamos a ver... También a ver si somos capaces de construir esto. Esto que nos va a permitir que nuestro banco de construcción tenga capacidad para hacer cosas más guays. Incluso que también nos permita actualizar nuestras herramientas. Como podéis ver aquí. Nos haría falta... En este caso, bueno, pues más cosas que iremos consiguiendo poco a poco. Vale. Bueno, pues nos vamos de caza. Y a ver si vemos algún ciervo. Ahí tenemos uno. Por ejemplo, vamos a ir despacito. Tenemos uno con cuernos. Que nos interesa más. Es importante que vayamos muy, muy, muy despacio. Porque si nos ven... Se van a ir corriendo. Uno menos. Este ni se enteró. Vale. Muy bien. Pues ya hemos cazado dos. Ya veis que fácil es cazar ciervos. Si os fijáis las flechas... Tenemos que apuntar un poco más arriba cuando estamos a distancia. Porque... Bueno, pues la gravedad hace su trabajo y... Y bueno, pues... Como es lógico... Las cosas se caen. Y las flechas también. Entonces tenemos que calcular ese ángulo. Tenemos ya piel de ciervo. Se escucha por aquí más ciervos. A ver si... Vemos alguna más. Lo que pasa es que esta nivela nos está fastidiando un poco. Ya que no vemos... Las presas hasta que las tenemos encima. Ese jabalí parece que se ha vuelto loco. ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no! Bueno... Bueno... Se ataca. ¡No, no, no! ¡No, no! Viene este detrás nuestra. Vosotros, si veis a un ciervo, avisadme. ¡Oh! ¡Cuántos! No os vayáis corriendo, por favor. Quedaos por aquí cerquita. Por favor, por favor, por favor. Uno. Bueno, aquí tenemos un trofeo de ciervo, que es lo que estaba buscando. Y tenemos otro. A ver si se relaja un poquito. Nos vamos a esconder. A ver cuántos trofeos tenemos uno. Bueno, os comento. Necesito tener dos trofeos de ciervo por una razón. Porque para invocar al primer jefe, pues necesito tener dos trofeos. A ver si encontramos más ciervos. Y alguno de ellos, pues nos da... Vamos a cazar aquí. A ver cuántas flechas me quedan. 11. Creo que vamos a tener que empezar a ahorrar flechas. A ver si encontramos algún ciervo más. Esto es como en todos los juegos. Cuando necesitas algo, no aparece. Es como en el Tetris. Cuando necesitas la línea, tarda un montón en salir. Igual. Se escucha por aquí a mi izquierda. A ver si vemos alguno. De vez en cuando se escucha el sonido de los ciervos. Ahí hay uno. ¿Lo veis? Vamos a ver si somos capaces de cazarlo. Hay dos. Mira, otro ahí abajo. Vamos así agachaditos. Sin que nos vea. Ahí está. Y tenemos el segundo trofeo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, señores. Pues vamos a ver. Vamos a cazar aquí a este. Si no se nos escapa. Ya nos ha visto. Son súper sensibles los tíos. Ahí que hay. Un jabalí. Jabalí. ¡Toma! Y nos vamos a nuestra casa. Y ya tenemos la posibilidad, como veis, de realizar más cosas. Ya podemos hacernos, por ejemplo, un casco. E incluso podemos actualizar ciertas cosas. ¿Vale? Vamos, por ejemplo, a actualizar esta túnica. Podemos ponernos las cosas ya. Ya estamos vestidos con nuestra ropa. Y bueno, pues... Si os parece bien, vamos a dar la segunda parte de la clave de Steam. ¿Vale? La segunda parte de la clave de Steam de este juego Valheim es... 9, B, E, Y, 6. Repito. 9, B, E, Y, 6. El último cacho lo daré más adelante. O sea que permanezas atentos. Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir para encontrar al primer jefe. Tenemos que ir en esta dirección. ¿Vale? Vamos entonces a descubrir mapa. Y nos vamos a mover por aquí. No sé si podemos, ahora que lo pienso, antes de tirar para arriba hacia el jefe, si podemos hacernos un escudo a ver si nos llega el material. No. No nos llega el material. Bueno, pues es igual. Vamos así. Vamos así porque total no lo vamos a pasar. Yo simplemente voy a ir hacia él para que lo veáis. Porque, bueno, ir preparado para matar al primer jefe necesita bastante más trabajo que el que hemos hecho hasta ahora. Pero me apetecía simplemente que lo vieseis. Vamos andando. Corriendo hacia el jefe. Ahí está. Ya estamos cerquita. Y vamos a comer antes de nada. Vamos a tomarnos, pues, unas... Cuántas cosillas. Ey, que nos ataca un jabalí. Vale. Bueno, pues parece que estamos ya al ladito del primer altar donde tenemos que ofrecer los sacrificios para cazar... Para, bueno, para acabar con el primer jefe. Como os digo, no estamos preparados para hacerlo, ¿vale? Tendríamos que jugar mucho más, tener más equipo y, bueno, pasar más cosas para poder atacar a este primer jefe con un poco más de... Con un poquito más de fuerza y, bueno, pues nada, vamos a hacerle la ofrenda. La ofrenda es, si no me equivoco, ofrecerle dos cabezas de ciervo. Vale, vamos, le damos aquí. Hacemos el sacrificio. Y va a aparecer este primer jefe. Al que no vamos a ser capaces de derrotar, pero bueno, así por lo menos, pues veis un poquito como son los diferentes enemigos que podemos encontrarnos. Que no solo nos vamos a encontrar animales, ¿vale? También nos vamos a encontrar, pues, este tipo de... ¡Hala! Ya nos ha machacado bien. Estuvo encima, vamos de noche, lo cual no es la mejor idea del mundo. Bueno, este no es de las más difíciles, pero ya veis que hace bastante pupita cada vez que nos toca. Tendríamos que tener, bueno, pues, mejor, mejor equipo para poder derrotarlo. Y no un simple garrote de madera. Uff, que no tenemos. Y nos ha matado un tronco. Bueno, ya veis que los troncos hacen daño. Bueno, pues este es el primer jefe que nos vamos a encontrar en Valheim, ¿vale? Y como veis, pues no le ha costado mucho acabar con nosotros. Ahora, bueno, pues vamos a aparecer de nuevo en nuestra casa, en la cama que hemos creado. Que por eso os decía yo que la cama tenía importancia no solo para dormir, sino porque es nuestro punto de reaparición. Y como podéis observar, pues nuestro héroe está desnudo. Porque ha perdido todo ese equipo. Tenemos que volver de nuevo al lugar donde perdimos el equipo, donde nos mató el jefe ese. Para poder recuperarlo. Y además también, hasta que no matemos a ese jefe, hasta que no matemos al enemigo que nos ha matado a nosotros. No tiene por qué ser un jefe. Puede ser cualquier otro animal o cualquier otro monstruo o lo que sea. Pues no tendremos capacidad para retener habilidades, ¿vale? Por eso pone ahí arriba No Skill Drain. No absorbe habilidades. Y bueno, pues nada. Esto es todo lo que os quería enseñar del videojuego. Pero tiene muchísimo más que descubrir. Pero bueno, yo no os quiero tampoco aburrir aquí con un video súper largo. Pero bueno, pues yo creo que como introducción a lo que es Valheim, pues puede valer, ¿vale? Yo no soy el mejor jugador del mundo en este tipo de juegos. Realmente es la primera vez que juego a un juego de este tipo. De ir creando cosas, equipo, casas. Nunca había jugado a este tipo de juegos. Pero he de decir que me está gustando mucho. Que llevo 10 horas jugadas con mi partida, ¿no? Con esta. Esta es, bueno, pues una partida que quería de prueba. Y que la verdad, pues me tiene bastante enganchado, ¿vale? El juego está muy muy bien. Y por supuesto, desde jugandolinus.com os lo recomendamos. También, bueno, recordaros que el juego está en acceso anticipado, ¿vale? Es importante que tengáis eso en cuenta. Porque es un juego que está inacabado y, por lo tanto, bueno, pues como está inacabado, pues va a haber muchas cosas que pueden cambiar o que se pueden arreglar o que pueden mejorar, ¿vale? Y nada, pues por último, pues os voy a dar la última parte de la clave. Y, bueno, pues la última parte de la clave es 7N35H. Lo repito. Bueno, pues enhorabuena al primero que registre esta clave. Y, bueno, por favor, pues en cuanto la registre le agradeceríamos mucho que se pusiera en contacto con nosotros pues para felicitarle y para saber quién es, ¿vale? Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí, personalmente, me ha gustado mucho hacerlo. Este juego está muy muy bien. Me está gustando mucho, como os decía hace un momento. Y nada, recordaros que somos jugandolinus.com, que podéis visitarnos en nuestra página web. Y que en la descripción de este vídeo, pues tenéis un montón de enlaces donde podéis encontrar, pues, nuestro grupo de Telegram, nuestros canales de Matrix y Discord. Nuestros grupos, bueno, perdón, nuestros canales de Twitch y de YouTube, nuestros foros, bueno, también nuestras redes sociales de Mastodon y Twitter. Un montón de enlaces interesantes con los que podréis poneros en contacto con nosotros. Y, por supuesto, lo dicho, si os gusta este vídeo, dadle a like. Si queréis comentar cualquier cosa, pues nosotros estaremos encantados de leerlo y contestaros. Y, por supuesto, si os gusta nuestro contenido, pues suscribíos. Y así, cada vez que salga, pues, algún nuevo vídeo, algún nuevo contenido, seréis avisados si marcáis la famosa campanita. ¿Vale? Y, bueno, pues por último, también volver a darle las gracias a Iron Gate Studio y a Jesús Favre por facilitarnos las claves con las que hemos hecho este vídeo. Y con las que hemos podido a uno de vosotros regalaros este juego. ¿Vale? Y nada, sin más me despido y como siempre digo, chavales, hasta la próxima. Chao, 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 chao. Nos vemos.